Weeeeeee We on Bumbleway ¡Ven a mi gente! ¡Señoras y señores! ¡Latinos del mundo! ¡Ya tú sabes! ¡Latinos del mundo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ...y un avión presidencial y metemos una churuata, no joda, y una carne en barra rechísima, coño, y una cancha de bolas criollas, un chinchorro para los viajes largos, y cuando uno le piquen los pies, chiquichiqui, los pies, uno mete los pies, los dedos así, en la cuerda de la maca, coño. Y después me echaba whisky 18 años, así, ¡ah! Esa es una vaina tan sabrosa, mara. Y un poco de carajita de bolas, yo no ando con huevo naranja. Produzca su contraseña. Pepe. Lo siento, la contraseña no debe ser su nombre. Pepe. Lo siento, la contraseña debe contener al menos 10 caracteres. Pepinillos. Lo siento, la contraseña debe contener al menos un número. Dos pepinillos. lo siento, la contraseña debe contener al menos un número en forma de guarismo. Dos pepinillos. Lo siento, la contraseña no puede contener espacios. Dos putos pepinillos. Lo siento, la contraseña debe contener al menos una mayúscula. Dos putos pepinillos. Lo siento, la contraseña no puede contener mayúsculas sucesivas. Dos putos pepinillos de mierda. Lo siento, la contraseña no puede contener signos de puntuación ni de admiración. Dos putos pepinillos de mierda que te puedes meter en el culo. Lo siento, esta contraseña ya existe. ¿Pero para qué comprar llantas de tractor si no tenemos tractor? Pues por la misma razón por la que tú compras brasieres y no tienes qué darnos explicación. Que no somos nada, Emilio, nada. Que nos hayamos ido a la cama un par de veces. 14. ¿14 ya? Sí. Bueno, pues 14. Tampoco significa nada. Ni soy tu novia, ni me voy a ir a vivir contigo, ni quiero conocer a más familia tuya, ni nada de nada. ¡Qué gusto! ¿Cómo son los hombres ideales? ¡Dana! Los hombres ideales mira, son respetuosos. Sí. Si le dices un hombre vete, se va. Pero si le dices un hombre ve, viene. le gustan los respetuosos. A ver, Mateo, ¿tú qué hubieras contestado? Porque el punto se lo llevó a Dana. ¿Pero tú qué hubieras contestado? Bueno, es la verdad no existe. Las mujeres los idealizan. No te sirven nada. Sácale la lengua, sácale la lengua. No, no es eso, es la suela ahí adentro. Es eso. La suela ahí adentro. ¿Tú sabes qué significa MGTDI? ¿Qué significa MGTDI? Mamagote y ella. Una vez más estamos listos con conciencia con compromiso para defender nuestro... Por su cargo y función es nombrarse número uno soy operador misilero mi función es enganchar el blanco aéreo enemigo y derribarlo. Número dos mis misión son observar aeronaves enemigas detectarlo y pasárselo al misilero. Número tres cargador municionador mi misión es dotar al equipo PRH al operador misilero. Número cuatro seguridad mi función es velar y cuidar por la seguridad de la escuadra de la isla. Muy bien muy bien por esta escuadra son los los futuros misileros de 393 grupo misilítico de Frensa Aérea Portati almirante José María García hemos logrado neutralizar los ataques electromagnéticos a la hora que les estoy hablando a la hora que les estoy hablando la tercera vía si la primera es cibernética al cerebro la segunda es electromagnética a los sistemas de distribución y transmisión la tercera vía es física la llamo yo ay Maduro Maduro no sabe ni lo que está diciendo ay se fue la luz Maduro coño es tu madre chichar la tercera la tercera es la tercera es la tercera Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!